Y mientras el país cafetero estaba pendiente de estas determinaciones, desde CENICAFE se presentaba un informe técnico que da cuenta de la presencia de la broca en el país y da cuenta de una alerta sobre la presencia de esta plaga en los cafetales del territorio nacional. Esta broca es considerada una de las plagas más devastadoras para la caficultura nacional porque afecta la calidad del fruto y en consecuencia el precio que un producto recibe por ella. Estas son algunas recomendaciones de manejo. El más reciente boletín fitosanitario emitido por el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, reveló que los promedios del porcentaje de broca están por encima del umbral de acción de 2%. Esta plaga genera un alto impacto en el cultivo del grano en el país porque afecta la calidad de la cereza y en consecuencia tiene implicaciones en el precio de venta y la calidad sensorial del fruto. Todo el país está por encima del umbral de acción de control que debe estar por encima del 2%. Hoy se debería de estar haciendo control sobre todo el país, sobre la zona cafetera. Máximo cuando hoy estamos, Alejandra, entregando una traviesa y estamos entrando en el periodo crítico de cosecha que está entre los 120 y 150 días, pero al tener una traviesa brocada estamos hoy sobre los 90 días de esa floración principal que es donde deberíamos de estar haciendo nosotros hoy control. Son varios los departamentos que están en el nivel de daño económico por broca. De hecho, en Antioquia, Boyacá, Caldas y Rizaralda, los lotes con infestaciones de esta plaga inferiores al 2% se encuentran entre el 41% y el 48%, lo que genera problemas que compromete a más de la mitad de su caficultura para la recolección de café de mitaca o la llamada traviesa. Venimos de unos años de fenómeno de niña, luego pasamos a un año de periodo neutro como lo fue el 2023 y este es un año de fenómeno de niño. Y recuerde que en un año de fenómeno de niño la probabilidad de tener un mayor porcentaje de infestación de broca es alto. Hoy nosotros, el país, está en alerta. Pero, ¿cómo identificar si un cultivo está siendo impactado por la broca? El agricultor va a campo y por hectárea toma 30 sitios. De esos 30 sitios identifica un lateral, cuenta todos los frutos totales y los frutos brocados que tiene. Y ahí toma una referencia, es si tengo más del 2% de los frutos infestados, debo de hacer control. Pero también debo tener presente que al menos el 50% de los frutos estén con broca en posición A y B y el otro 50% de los frutos estén en posición C y D. Los expertos recomiendan hacer una cosecha oportuna, mantener el monitoreo y hacer uso de productos aprobados por Zen y Café para proteger el cultivo y los polinizadores. Tiene unas labores culturales, donde él debe estar haciendo en campo el RERRE, que es la recolección de los frutos maduros sobre maduros y secos, tener en cuenta las renovaciones. Y dentro de las herramientas de control que tiene, tiene un producto hoy que es INSIPIO. INSIPIO es una nueva tecnología para el control de broca. Las recolecciones de café durante el primer semestre del año en el país van hasta finales de junio de 2024. Por lo tanto, actualmente se presenta el periodo crítico de ataque de la broca en toda la geografía nacional. Jani, pues volviendo al tema principal de esta conexión con usted, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que últimamente en las últimas semanas se había visto una mini bonanza con relación al precio de la carga. Tanto el gobierno nacional como los productores esperan que estos buenos precios se mantengan e incluso mejoren para evitar esa tensión que hay en el ambiente entre productores, gremio y gobierno nacional. Con esta información me despido. Soy Alejandra Castellano, se informe para TV Agro Noticias.